Una copa con vino y veneno Por error y criminal del destino Con los ojos vendados se bebieron Dos que siempre se dieron cariño Solo así encontrarían el remedio Que les dieran la paz y el olvido No sabían que ellos eran hermanos Hasta mucho después de crecer Como pocos del mundo se amaron Ese fue su destino y su suerte Para ya no seguir en pecado Decidieron el pacto de muerte Son culpables los padres más crueles Que jamás merecieron ser hombres Van por ahí engañando a mujeres Llegando a sus hijos el nombre Yo no entiendo por qué no se mueren Antes que hagan maldad y traiciones Yo también soy la hija de nadie Solo cuento con un apellido Tengo que agradecerle a mi madre A mi padre ni lo he conocido A mi padre ni lo he conocido Creo que debe de ser un guarde De los muchos que el mundo ha venido Son culpables los padres más crueles Son culpables los padres más crueles Estiradas Seguimos Estiradas Gracias.